En otro país Porque ellos no fueron a buscar una patria mejor que esta Porque no van a conseguir una patria Más grande y que los ame más que esta Porque esos jóvenes Que son nuestros familiares De todos los venezolanos Que fueron a hacer un refugio cambiario para su salario Para que Dollar Today no se los acabara todos los días Solo esperan La estabilidad de su salario Para llenar los puertos y los aeropuertos Porque van a venir al país más grande de este mundo Amoroso que es Venezuela Estamos obligados a construir esas condiciones camarada Que viva Chávez Que viva la revolución bolivariana Y que viva la patria Gracias señor André Loy Señor secretario Por favor sienta amable de la lectura al decreto República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Decreto constituyente Mediante el cual se acuerda apoyar Los anuncios del presidente Nicolás Maduro Moro Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Sobre el programa para la recuperación y prosperidad económica Considerando la feroz guerra económica y financiera A la que agentes económicos y políticos apátridas nacionales e internacionales Han sometido a la República y al pueblo venezolano A través de estrategias y mecanismos diversos Con el fin de destruir la base material y espiritual de la población Y que a través de la búsqueda de la ingobernabilidad La confusión, la distorsión máxima del sistema económico productivo El bloqueo económico, comercial y financiero Para producir la destrucción del Estado La declaración de un Estado forajido y fallido Que finalmente conlleven al derrumbe del gobierno legal y legítimo Del presidente Nicolás Maduro Moro y de la revolución bolivariana Considerando la necesaria y urgente recuperación De la capacidad productiva de todos los sectores de la economía nacional A partir de una reingeniería de las lógicas y cadenas productivas La inventiva nacional y nuevos modelos de gestión Que superen el burocratismo e ineficiencia de la administración pública y privada Donde la industria nacional, manufacturera, primaria y secundaria Ha venido siendo duramente golpeada Como consecuencia de la guerra económica Del agotamiento y las contradicciones Del modelo económico rentista petrolero Dependiente Y así como por los coletazos propios De la crisis estructural y los reacomodos del capital mundial Cuyos efectos atentan contra la economía nacional De los diferentes países del mundo Considerando la fundamental tarea que tiene el gobierno bolivariano De recuperar el poder adquisitivo de toda la población De garantizar una estabilidad cambiaria Y el valor de la moneda Cuya pérdida viene afectando de manera sistemática Y acentuada a todas las venezolanas y los venezolanos Particularmente a los sectores populares y trabajadores Mediante el ataque a la moneda y especulación cambiaria La cual afecta directamente a las estructuras de costo De los diferentes bienes y servicios Que por ende conducen a una permanente inestabilidad Y ascenso de precios Que ha inducido a un proceso de hiperinflación Así como a otra serie de distorsiones y males Como el aumento del déficit fiscal Incremento del contrabando de extracción Disminución de la capacidad de pago De compromisos internacionales en otro Considerando el espíritu bolivariano y chavista de justicia De la revolución bolivariana De garantizar los derechos sociales de toda la población A través de la instrumentación de políticas De protección social y material Aún en las circunstancias económicas y financieras más adversas Tal como lo ha venido haciendo el presidente de la República Nicolás Maduro Moro Decreta, primero, respaldar el inicio del nuevo cono monetario A partir del día lunes 20 de agosto de 2018 Y la supresión de 5-0 En las denominaciones del cono monetario actual A objeto de brindar mayor fortaleza y estabilidad Del bolívar soberano Cuyo valor referencial estará anclado al valor del petro El cual estará asociado al precio del barril de petróleo venezolano Segundo, apoyar las políticas del nuevo comienzo económico En cuanto al proyecto de decreto constituyente Sobre los ilícitos cambiarios Con el propósito de incentivar y permitir La inversión en moneda extranjera Que dé entrada a las divisas necesarias Para nuestra economía Abriendo espacio al funcionamiento de las casas de cambio Y las operaciones cambiarias Entre los distintos actores de la economía nacional Tercero, acompañar la decisión de colocar En el Banco Central de Venezuela como activo En sus reservas internacionales El campo número 2 Del bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Que tiene una reserva certificada 29.298 millones de barriles Cuarto, avalar El decreto para la exoneración de impuestos y derrabámenes Para la importación de bienes de capital Materias primas, insumos y arroinsumos Repuestos, maquinarias y equipos Productos manufacturados A los fines de la recuperación productiva nacional Quinto Pulíquese el presente decreto constituyente En la caseta oficial de la República Bolivariana Venezuela Dado y firmado en el hemiciclo protocolo De Palacio Federal y Legislativo Sede de la Asamblea Nacional Constituyente En Caracas A los dos días del mes de agosto de 2018 Año 208 de la independencia 159 de la Federación Y 19 de la Revolución Bolivariana Cúmplase Dado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Tania Valentina Díaz Primera Vicepresidenta Elvis Eduardo Amoroso Segundo Vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carlos Luis Pérez González Subsecretaria Es todo Presidente Gracias compañero Secretario Verdad el Presidente ha anunciado la fecha del 20 de agosto Y ha ido tomando decisiones Paulatinamente La manifestación de apoyo a esta Asamblea Nacional Constituyente Tiene mucho que ver con el momento histórico Que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas Y la De estar empujando a todos en la misma dirección Esta Asamblea Nacional Constituyente Es parte fundamental De los deseos de un pueblo De los deseos de un pueblo Y la manifestación Del pueblo constituyente Por lo tanto Esa decisión de apoyar Las propuestas presentadas por el Presidente Nicolás Maduro En materia económica Por supuesto que solidifica Solidifican esas propuestas Y tiene que hacerla mucho más fácil el cumplimiento Los constituyentes y las constituyentes Que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de decreto Leída Aprobado Claro, yo voy a firmar de una vez Firma de una vez, ¿verdad? Gracias Presidente, el Poder Planipotenciario de Jado Cabello Procede a firmar Uno de los documentos que da constancia Del apoyo de los constituyentes A esta propuesta Para la recuperación económica Realizada por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros Una sesión en la cual Se ha tocado el tema neurálgico El tema económico Firme, compañero Vicepresidente Elvis Amoroso Recuerdo que El día sábado A las 9 de la De la mañana Tendremos una sesión solemne En celebración del primer año De la instalación de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Hermanos y hermanas Señor secretario ¿Tenemos algún otro punto? Agotada la materia No hay otro punto Agotada por ahora la materia Muchísimas gracias Cuídense mucho Y nos vemos La sesión de este jueves 2 de agosto de 2018 Donde se aprobaron dos puntos El primero de ellos El proyecto de decreto Constituyente Derogatorio del régimen De ilícitos cambiarios Y también el proyecto De decreto Constituyente En respaldo Al programa Para la recuperación Crecimiento Y prosperidad económica Anunciado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Una temática Completamente económica La del día de hoy Y la convocatoria A la sesión solemne Para el próximo sábado 4 de agosto Donde se estará conmemorando El primer año De la instalación Del poder plenipotenciario Durante el año 2017 Con esta información Retornamos nuevamente El pase a los estudios Adelante